El texto del nuevo Código Electoral estaría destinado al fracaso. Algunos representantes a la Cámara aseguran que la iniciativa no tiene nada interesante y que no propone una real actualización del sistema electoral colombiano. Según el representante Óscar Fernando Bravo, el proyecto de ley no hace las reformas de fondo que requiere el sistema electoral colombiano. La gente está esperando, por ejemplo, que hayan senados regionales. La gente está aspirando a volver al cociente electoral en lugar de la cifra repartidora. La gente está aspirando a eliminar el voto preferente para que existan listas cerradas que fortalezcan los partidos. Por eso aseguró que se reunirá con el ministro del Interior, Fernando Carrillo, para hacerle modificaciones al texto. De lo contrario, su ponencia sería negativa. Voy a tratar de que consensuemos una reforma que verdaderamente satisfaga lo que la gente está esperando de ese programa en Colombia. Sin embargo, para otros representantes, algunos artículos del nuevo texto del Código Electoral son interesantes. El voto biométrico o también la cuestión de los avales de los partidos, lo que tiene que ver con las inscripciones. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes será la encargada de dar debate a este tema la próxima semana. Crear el Ministerio del Mar para hacer frente a la problemática por la que atraviesa el Caribe colombiano, plantearon los integrantes de la bancada costeña. Incentivar el comercio, la pesca y la inversión tanto económica como tecnológica en los puertos serían algunas de sus funciones. Debido al abandono, al que han estado sometidas a algunas zonas de la región Caribe y a la falta de instrumentos para la protección del mar y todo lo relacionado con él, es que se hace urgente la creación de este ministerio. Lo que necesitamos es un trabajo conjunto y coordinado en cuanto a la implementación de políticas que vayan en desarrollo o en pro del desarrollo del mar. La explotación que se hace económica del mar en Colombia sea una explotación ordenada. Para el representante Jack Houni, la creación de este ministerio es de gran importancia para San Andrés, ya que este es un territorio que está subexplotado y necesita una política del mar principalmente para el tema de la protección de las playas. Si nosotros no tomamos esas medidas, que además de recuperar playas son para prevenir los efectos del calentamiento global, podrían desaparecer de la faz de la tierra las islas de San Andrés, Provincia y Santa Catalina. Además de la creación del ministerio, la bancada también adelantará iniciativas que eleven la calidad de la educación en la región, ya que se ha evidenciado que alrededor del 70% de las instituciones educativas tienen una pésima calidad de la enseñanza media. Asimismo, se buscará reducir los índices de la deserción escolar que actualmente alcanzan un 50%. Hay varios motivos en unos colegios, falta de aulas escolares, en otros sectores de la costa por tanta pobreza, no mandan a los niños porque no tienen cómo mandarlos. La creación del viceministerio de Pesca, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el desarrollo de sus áreas costeras, también serán algunos de los temas que manejaría el Ministerio del Mar. A debate de control político asistieron el ministro de Minas y Energía Federico Regifo y el director del Departamento Nacional de Planeación, Mauricio Santa María. Ante la Comisión Quinta, los funcionarios evaluaron y revisaron la implementación y el funcionamiento de los órganos colegiados de administración y decisión OCATS, ya que hasta el momento no se han ejecutado el 90% de los recursos del Sistema General de Regalías. Un remolcador fluvial fortalecerá la seguridad de los ríos en el oriente del país. El ARC Inírida será ahora una patrullera de apoyo fluvial liviano que cubrirá más de 1.600 kilómetros desde el raudal de Mapiripán hasta la desembocadura del río Orinoco. Fue inaugurado en el departamento del Guainía el ARC Inírida, una patrullera fluvial que promete seguridad en los ríos Bichada, Orinoco, Guaviare, Inírida y Atabapo. Esta nodriza puede llevar abastecimientos, víveres, munición, servicios médicos, comunicaciones. Es una excelente plataforma de comando y control. Este buque fue reconstruido en 18 meses por el astillero James Rodríguez, oriundo de este departamento. El buque promete potenciar la seguridad, el combate de la minería ilegal y el compromiso con el medio ambiente y la comunidad. Un buque que vino a través de desarrollo y tecnología y empleo a la región. Es un buque que cumple normas internacionales. El representante Carlos Cuenca aseguró que este tipo de obras generan inclusión y desarrollo para el departamento. El departamento de Guainía tiene aproximadamente un 70% de desempleo. Esta obra generó 1.900 empleos. Entonces sí hay un beneficio adicional a que nos va a ayudar con el tema de la seguridad. El parlamentario celebró la inversión de 7.800 millones de pesos en seguridad para esta zona y dejó el interrogante al Gobierno Nacional sobre cuánto será el presupuesto para inversión social en el Guainía. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Luego de la marcha en contra de la obesidad realizada el pasado 24 de septiembre en la ciudad de Medellín, se logró la firma de un pacto de unidad por la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Este pacto, presentado por la Fundación Gorditos de Corazón, con el acompañamiento de la representante a la Cámara, Nidia Marcela Osorio, pretende además de promover estilos de vida saludables, que se autoricen los tratamientos a los niños obesos y a los pacientes mórbidos sin necesidad de recurrir a la tutela. Hay que reglamentar la ley, hay que exigirle y acompañar a los gobernantes para que las políticas públicas y los recursos que se invierten en alimentación sean con la conciencia y con la educación de que tenemos que cambiar esos hábitos alimenticios. Todo aquel que quiera aspirar a un cargo de elección popular por un partido diferente al que lo avaló, ya no tendrá que renunciar un año antes de la inscripción, sino que podrá hacerlo el mismo día de esta. Según el representante Juan Carlos Salazar, esta iniciativa que ya fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara, permitiría el cambio de partido sin incurrir en la doble militancia. Se presenta por las diferentes modificaciones que se han hecho en materia electoral en toda esta legislatura y permite a los actuales miembros de corporaciones públicas a cambiarse nuevamente de un partido por una sola vez. Una excelente noticia para las regiones de la Orinoquia y la Amazonia colombiana. El presidente Juan Manuel Santos declaró ley de la República la realización de los Juegos de la Orinoquia y la Amazonia con el fin de fomentar el deporte de esta zona del país, abriendo caminos a la competitividad y el desarrollo con inversión social y económica. Es una buena oportunidad que el gobierno le ha dado a estas regiones y que no podemos despreciarla ni no saberla utilizar, toda vez que con ello buscamos dignificar al ser humano y fomentar el deporte de estos jóvenes llaneros y amazonenses. Señor presidente, queremos contarles que hemos cambiado fusiles por lápices. En un acto simbólico, jóvenes de Urabá le entregaron al representante Carlos Alberto Zuluaga varios lápices como muestra de que en la región ya cambiaron las armas y la violencia por educación, paz y progreso. El representante por el departamento del Tolima, Jaime Yepes, condecoró con la orden de la democracia Simón Bolívar en grado comendador al dueto Lara y Acosta por sus 25 años de trabajo y defensa de la música colombiana. El representante a la Cámara por Antioquia, Ovec Zuluaga, reveló que el gobierno nacional destinó más de 130 mil millones de pesos para la reparación de diferentes vías del departamento, entre ellas la de Primavera a Magá, Ciudad Bolívar, la troncal de la costa, la vía que de Medellín conduce al Urabá y la de Barbosa-Cisneros-Puerto Berrío. En este momento hay 138 mil millones de pesos para la rehabilitación y mantenimiento de vías nacionales en Antioquia, para cuatro troncales importantes. Una condecoración pudo haber salvado de la fatalidad al director técnico de fútbol Luis Fernando Montoya. Así lo recuerda el entonces presidente del Once Caldas, Jairo Quintero. Jairo Quintero, ¿es cierto que usted es muy glotón? ¿Le gusta comer mucho? Sí, ese es un tema que de pronto se me sale en determinado momento y soy muy mecatero. Representante, usted es un hombre de fútbol, ¿guarda muchas cosas relacionadas con el fútbol, como balones, camisetas en su casa? Sí, tengo algunas de las cosas, sobre todo muy significativas. ¿Qué es el Once Caldas para usted? A ver, el Once Caldas, para mí yo fui quien le alargué el pantalón al Once Caldas. Ese Copa Libertadores de 2004, cuando arrancaron ese campeonato, ¿usted internamente creía que la podrían ganar? No, no. Y no lo propusimos, tanto técnico como jugadores. Nos propusimos, vamos a hacer paso a paso. Sobre el profesor Montoya, por esas cosas de la vida, ¿usted pudo haberle salvado de esa situación tan lamentable que le ocurrió? Sí, esto es una anécdota. A ver, el día antes de haber tenido el accidente, el profesor Montoya, en Caldas, Antioquia, estaba en mi oficina, eso de las 4 de la tarde, él tenía que venir a un homenaje, eso era un martes, tenía que volver a un homenaje, que era un diciembre, en Manizales, el jueves siguiente. Y de pronto él me dijo, yo me voy, me voy a disfrutar con mi hijo. Y le dije, hombre, ¿cómo se va a ir? En esa época la situación de seguridad, sobre todo en esa carretera, no era la mejor. Eran las 4, 4 y media de la tarde. Y le dije, hombre, no, no se vaya, quédese, vamos a una novena, era novena de aguinaldos. Luego vamos a comer y el homenaje que le van a hacer, espérenlo aquí. Y yo, no, me voy a disfrutar con mi hijo y se fue. Y al otro día, a las 11 de la mañana, tuve el accidente. ¿Clasificamos al Mundial de Brasil 2014? Como vamos, yo sí creo. Algo que extrañe de su época de juventud. A ver, el deporte. Yo siempre he estado muy vinculado al deporte. Representante, ¿cómo quisiera que lo recordaran? No, a mí me interesa dejar un legado de honestidad de un hombre que nadie lo puede señalar. Ya para finalizar, una pregunta para escogencia. ¿El fútbol o la política? A ver, yo creo que se pueden compaginar los dos. Yo, de hecho, estoy, permanentemente sigo el fútbol. El representante Quintero, muchas gracias por estar en Pocas Palabras. Con mucho gusto. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Cámara Colombia. Gracias por su compañía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.